Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La corrupción en Honduras no tiene límites, el pueblo olvida rápidamente y sigue siendo burlado por los mismos de siempre. Los Zelaya toman el poder del país y cada día Honduras es manejada por una familia envuelta en escándalos de corrupción y narcotráfico. Manuel Zelaya tiene vinculación con el narcotráfico. En el año 2020, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, lo señaló de haber recibido fondos de carteles del narcotráfico. En particular, la DEA lo acusó de haber recibido dinero del cartel de los cachiros, uno de los grupos criminales más poderosos de Honduras. Son quizás la familia más popular en Honduras desde hace muchos años. Los Zelaya se convirtieron en inquilinos de casa presidencial en 2006 y desde ahí comenzó uno de los reality shows más intensos en la historia política del país. Es una de las realidades con mejor trama, desde golpes de Estado, cuestionamientos por corrupción y nepotismo, dominio de masas, hasta la alternancia en el poder de sus personajes. Para los Zelaya se ha convertido en un negocio de familia, como los Kitschler en Argentina o los Clinton en Estados Unidos. En esta nueva temporada, la madre de familia se convierte en presidenta, la hija en diputada, mientras que el padre es asesor presidencial y los hijos ocupan puestos privados dentro del negocio. Pese a los notables cambios, el protagonismo no ha asaltado de personaje, quien ahora es presidenta sigue siendo opacada por el padre de familia. Un consejero a cargo de asuntos importantes y con el que parece, tiene el mayor respeto del público. Además, Zelaya también ha sido acusado de corrupción en relación con el manejo de fondos públicos durante su mandato como presidente. En particular, se le ha acusado de utilizar fondos del gobierno para financiar su campaña política y de haber desviado fondos destinados a programas sociales para beneficio personal. Zelaya ha negado estas acusaciones y ha afirmado que son parte de una campaña política en su contra. Cada capítulo se vuelve más interesante que el anterior. Para muestra el más reciente, donde Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, ahora asesor presidencial, viaja a Venezuela en un jet privado proporcionado por la cancillería de ese país, donde participaría de un acto donde se recordaría al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, muerto hace 10 años. El anuncio de la visita a tierra bolivariana se dio a través de la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de Honduras, como si el viaje se tratara de un asunto oficial con la participación de delegados diplomáticos hondureños. El cuestionable evento nos dejó esta postal. Un asesor presidencial y una parlamentaria hondureña junto a un hombre por en el que el 2020 Estados Unidos puso a disposición una recompensa de 15 millones de dólares para su captura, tras sindicalizarlo de diferentes delitos, entre ellos varios relacionados con narcotráfico. Y así este espectáculo de la realidad que lo tiene todo, menos aburrimiento. ¿Y a usted qué tal está apareciendo esta temporada? No conforme con saquear las arcas del Estado, los Zelaya pretenden perpetrarse en el poder, así como lo han hecho el resto de los comunistas en el mundo. Héctor Zelaya, el hijo de Manuel Zelaya, pretende ser candidato presidencial para las siguientes elecciones presidenciales, pasándose la constitución por el arco del triunfo. Una de las acusaciones más destacadas en su contra es su presunta participación en actos de corrupción. A Héctor se le ha acusado de utilizar fondos públicos para su beneficio personal, así como de haber recibido sobornos de empresas locales a cambio de contratos gubernamentales. Además, también se le ha acusado de nepotismo y de favorecer a miembros de su familia y amigos en la asignación de puestos de trabajo y contratos gubernamentales. Con estas consignas se fue anunciado en Puerto Cortés que el hijo de la pareja presidencial Héctor Manuel Zelaya Castro buscaría la presidencia del país, pese a que la constitución de la república prohíbe que en las próximas elecciones lo haga. Su padre, el expresidente Zelaya, aseguró que no sería en las que vienen para respetar la constitución, pese a que deja muchas dudas entre los mismos del Partido Libre y la sociedad hondureña. Un prospecto, prospecto, un proyecto que tiene el pueblo hondureño y la juventud del Partido Libre. Héctor Manuel Zelaya Rosales. Si Héctor Zelaya quiere ser precandidato, se tendrá que hacer una reforma constitucional. Muchos aseguran que en los próximos meses Libre estaría proponiendo la interpretación del artículo que prohíbe y con esto dejar la puerta abierta para que su aspiración política pueda ser posible desde el mismo Partido Libre, rechazan dichas pretensiones. No, ninguna de las dos. La constitución es clara. No puede ser candidato a presidencia, ninguno que esté dentro del primero, segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. Eso dice la constitución. Aunque Mel tenga las buenas intenciones, es normal de apoyar a un hijo, pero la constitución no lo prohíbe. Son artículos pétreos. Ahora, que él llegue a un acuerdo con los cachurecos y modifiquen este Congreso de la Ley es otro pisto, otro rollo. Pero así como está, no puede Héctor Zelaya ser candidato presidencial porque le prohíbe la constitución. Que Héctor Zelaya desista de aspiraciones para este próximo proceso, ya que hay candidatos listos para buscar la silla presidencial. Así lo confirman desde el movimiento MRP, movimiento por el que buscará la presidencia Russell Tome, actual vicepresidente del Congreso Nacional. Nuestro compañero Russell Tome es el que, a mi juicio, es uno de los que debería ser el candidato presidencial, pero en este momento no es el momento de candidaturas presidenciales, sino que ya vendrá el momento. Desde el Partido Nacional envían un mensaje a Libre, que los votos de esta bancada no se prestarán para interpretar artículos de la constitución para abrir la puerta a esta candidatura, ya que sería seguir dándole poder tras el trono al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Honduras se hunde en un narcoestado. Carlos Zelaya tiene varias denuncias y sospechas en su contra relacionadas con actividades ilegales y posibles vínculos con el narcotráfico. En septiembre de 2020, la Fiscalía Hondureña presentó cargos contra Zelaya por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según los informes, las acusaciones se basan en la participación de Zelaya en una red de tráfico de drogas liderada por el narcotraficante hondureño Wilter Blanco, quien fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos en 2019. Además, se ha informado que la Fiscalía ha presentado evidencia que vincula a Zelaya con varias personas implicadas en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, incluyendo a su esposa y a su cuñado. Zelaya, por supuesto, ha negado todas las acusaciones en su contra y ha dicho que son parte de una campaña de difamación en su contra. Sin embargo, las acusaciones han generado controversia en Honduras y han llevado a la investigación y procesamiento legal de varias personas relacionadas con el caso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!